No le damos una lotito Sigue ahí, está atrás de la red Es un Snoop Dogg Están en el campanario esos otros Gracias Ah, hay uno aquí en amarillo No sé si iba cayendo Metí un pepazo, se voy en el campanario A ver si logro llegar por ti Ay, cabrón, dónde está, no lo veo Estoy down, estoy down Voy contigo, voy contigo Uy, está cayendo la cámara Lotito, Lotito, ¿dónde estás? No veo, wey Estamos en la zona segura ¿Dónde está? Márquemelo En la marca roja ¿Ve qué? Coordenadas Ya no me aparece, eh No, se fue Veamos con los del campanario ese wey Este wey estaba cayendo aquí Vamos a la zona objetivo No tenemos todo el día Puta, aquí nos van a violar Puta, aquí nos van a violar Van cayendo aquí adelante Soldados a la vista Sí, sí ¿Dal una? Bien Uy, del otro lado Soldados a la vista Parece que se quedó en nada Lo van a sacar No tienen precision ni nada, ¿verdad? Vamos al lugar objetivo No, no Puede estar aquí al lado, luego, luego Les cayó uno, en el kiosco Uy, está aquí Sí Buena Fuck, no tengo placas Aquí tengo placas, Buck Aquí tengo placas, Buck No perdamos terreno Adelante Este wey es tan cerca, eh El del franco Sí ¿Entonces playa? Pues sí, playa y luego al lado Llegamos Es que... Tengo un globo, eh Aquí vamos a tener gente No, no tenemos gente ahí Aún Ahí están los que bajamos a 0 A ver A ver Voy a hacer una locura No ¿Qué va a hacer? No ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a funcionar? Pues aquí abajo playa, wey. Pero es que... Sí, pero no hay de otro. Hay que subir, ¿no? Nos quedamos aquí arribita luego. Sí. Venga, dale, dale. No, también, ¿sabes qué? Podemos irnos por el otro lado. Enfrente, enfrente, en la biblioteca. Tenemos que irnos. Es que arriba trae uno. Buena. Aquí tengo varios. Listo. ¡Ah, huevo! Muy buena, George. Venga. Sí te hiciste los diez, yo creo. No, hice ocho. Hice ocho nada más, ¿sabes? Sí, ocho. Bueno, prísimos. Mira, para seis. Bien. Ocho, yo creo que es dieciséis. ¿Y seis? Tengo y cuatro. Perfecto. Bruno, no te listamos. No, mira. De hecho, no nos ayudó tan bien desde hace mucho. Bien, jefe. No, mira. No, no.